Ella no me da problema 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 Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Jorricando, es mi Lambo Ella es un chuma, un baño de espuma Champaña con cava, hierba, desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un bindi por lo que se fue Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no Ella no me da problema, ella, ella, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella, no Ella no me da problema No me da problema Ella no me da problema No me da problema Ella no me da problema Ella no me da problema No me da problema Ella 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 no me da problema